saludos francesca franca viola nacida en sicilia italia en 1948 se convirtió en un símbolo de progreso y de emancipación de la mujer en la italia de la posguerra al ser la primera dama en ese país que se negó a cumplir a mediados de los años 60 con el denominado matrimonio reparador y llevó a juicio al hombre que la raptó y la violó el juicio tuvo especial impacto al punto que el artículo en la legislación italiana que anulaba el crimen del violador si éste se casaba con su víctima fue derogado en 1981 en esta sección de entre columna en di lo que algo queda enemigo de la desinformación abordaremos este interesante tema franca fue una de las primeras mujeres valientes que se negó a casarse con su violador en una comunidad asignada por las tradiciones franca viola destaca en la historia moderna europea y se transformó en un símbolo de la emancipación de la mujer y el progreso cultural en la italia de la posguerra se enfrentó valientemente contra la tradición de la época en el sur de italia recordemos que sicilia se distingue por ser la tierra de los grupos mafiosos al negarse a casarse con su violador en aquel tiempo en el sur de italia especialmente en sicilia de donde era originaria franca viola era práctica común que el violador quedara impune si la víctima aceptaba casarse con él esta práctica no fue abolida por la ley hasta 1981 y la violación no fue tratada como un delito contra la persona y no como un delito contra la moral pública hasta la década de 1990 la historia marca que el 26 de diciembre de 1965 franca viola fue secuestrada por el antisocial filipo melodía en los días cuyas insinuaciones francas había rechazado repetidamente la arrastró a un automóvil con la ayuda de un grupo de camaradas y la llevó a una granja en las afueras de la ciudad donde abusó de ella y la retuvo durante más de una semana tras regresar a casa franca se negó firmemente a casarse con melodía ella y su padre presentaron una denuncia y los secuestradores fueron detenidos por la policía local viola se enfrentó a las normas sociales ilegales de la época negándose al denominado matrimonio reparador la sociedad de la época martinaba a las mujeres que habían perdido la virginidad sin estar casadas y las señalaba como desvergonzadas por otro lado el código italiano de procedimiento criminal de la época establecía que el matrimonio que contrae el autor del delito con la ofendida lo extingue también respecto a los que participaron en el delito mismo y si hubo condena la ejecución cesa los efectos penales admitiendo la posibilidad de extinguir el delito de violación incluso cuando se trata de una menor si se practicaba el matrimonio reparador considerando la violencia sexual como desprecio a la moral y no como un delito contra las personas el caso suscitó fuerte controversia en italia y fue objeto de numerosas interpelaciones parlamentarias sin embargo esta audaz decisión tuvo graves consecuencias para franca y su familia fueron intimidados y rechazados por la mayoría de la gente del pueblo el padre de franca recibió amenazas de muerte y sus graneros y su viñedo fueron incendiados melodía finalmente fue sentenciado a 10 años de prisión siendo liberado en 1976 y asesinado en una ejecución mafioso en abril de 1978 en 1968 franca viola se casó con las personas que le gustaba desde la infancia con quien más tarde tuvo tres hijos y se mantiene viviendo junto en alcamo una ciudad de sicilia según se tienen noticias franca viola se convirtió en un símbolo del progreso cultural y de la emancipación de la mujer en la italia de la posguerra desafió a las convenciones sociales tradicionales del sur de italia según las cuales una mujer perdía su honor si no se casaba con el hombre con quien había perdido su virginidad el 8 de marzo del año 2014 con motivo del día de la mujer el presidente de la república georgio napolitano concedió a franca viola el título de gran oficial del mérito de la república italiana con la siguiente motivación cito por el valiente gesto de rechazo del matrimonio reparador que marcó una etapa fundamental en la historia de la emancipación de la mujer en nuestro país fin de las su caso ha sido recogido por producciones cinematográficas y por ensayos literarios gracias por su atención y visto lo visto di lo que algo queda le invitamos a darle me gusto y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo vídeo para 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 Gracias por ver el video.